Como alcalde de San Vicente quiero saludar afectuosamente a todos nuestros vecinos y vecinas para desearles unas felices fiestas patrias junto a su familia, junto a su comunidad y por supuesto invitarlos a nuestras fondas y ramadas donde tenemos distintos estandes, comidas típicas chilenas, la zona de juegos y la zona de artesanía. Decirles que disfrutemos nuestras fiestas patrias, sintámonos felices y orgullosos de tener un país propio y que lo hagamos con responsabilidad, porque de esta manera podemos celebrar el inicio y celebrar el final. Así que que se lleven un grato recuerdo a los que nos visitan y los que estamos acá, que cada vez nos encontremos en los espacios comunes. Un saludo afectuoso, Jaime González. San Vicente, crece.